Un fuerte temporal de nevadas asola la península ibérica. Si bien hace tan solo unos días teníamos unas temperaturas más propias del verano que de la primavera, hoy son las nevadas las que caen sobre territorio español. Pero ¿dónde serán estas nevadas? Estas nevadas caerán en los puntos que estén a más de 1.000 y 1.200 metros de altitud. Estos puntos están en Madrid, en Navacerrada, y en el puerto de Somosierra, donde ayer hubo grandes retenciones provocadas por la nieve. Pero también hay otros territorios que no se salvan de este manto blanco que ha caído en plena primavera. Localidades de Segovia, como la que tenemos detrás, el pueblo de Riaza, ha quedado sepultado bajo la nieve ya que se encuentra a 1.100 metros de altitud. También localidades del norte de España y terrenos montañosos como los Pirineos han quedado sepultados bajo un manto de nieve en plena primavera. ¡Gracias!